Bienvenidos al noveno concurso de Ideas Arquitectónicas Andador Álvaro Obregón 2019. Acompáñanos a conocer más sobre esta emblemática avenida llena de historia y cultura. La avenida Álvaro Obregón se encuentra ubicada en la Colonia Roma en la Ciudad de México, colindando con avenidas principales como Insurgente Sur y Avenida Cuauhtémoc. Aunque su verdadero nombre era Avenida Jalisco, este lugar ha tenido diversos cambios a lo largo de su historia. Su existencia se remota al siglo XVIII, cuando la señora María Magdalena Dávalos y Orozco, mejor conocida como la Condesa de Miravalle, adquirió uno de los terrenos más prósperos para establecer su futura residencia. Esto hizo que se ordenara construir un camino que llevara desde la avenida Río de la Piedad hasta las entradas de la Hacienda de la Condesa, el cual sería llamado Camino Particular a la Hacienda de la Condesa. Sin embargo, estos planes nunca se llevaron a cabo. Durante el porfiriato se iniciaron los trazos de la Colonia Roma y Condesa. El empresario inglés Edward Walter Orwin era el gerente de la Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec S.A. Y para 1902, Orwin adquirió el terreno conocido como Potrero de la Romita. Posteriormente, pidió los permisos al ayuntamiento para poder fraccionar los terrenos de la Romita y la Hacienda de la Condesa de Miravalle. A partir de 1903, Walter Orwin, en conjunto con sus hermanos y el ingeniero estadounidense Clay Lamb, iniciaron las construcciones de calles y casas que para un futuro serían la Colonia Roma. La Colonia Roma fue conocida por sus innovaciones urbanísticas para la época, como calles amplias con un mínimo de 20 metros por calle, asfaltadas y arboladas. El antiguo camino de la Hacienda de la Condesa fue retomado hasta este momento, pero ahora con el nombre de la Avenida Jalisco, la cual fue diseñada con 45 metros de ancho, con doble hilera de árboles, muy al estilo parisino, y un andador central. En ella se establecieron grandes mansiones de personajes como Adamo Boari, cruce con Monterrey, Clay Lamb, fundador de la Casa Lamb, hoy Centro Cultural, y el general Álvaro Obregón, motivo por el que el nombre de la Avenida cambió en homenaje al caudillo luego de su homicidio en 1928. Actualmente, la avenida es una de las más importantes de nuestra ciudad y cuenta con grandes espacios gastronómicos y culturales que crean un ambiente acogedor a aquellos que la visitan. Sin embargo, el paso del tiempo y el deterioro ambiental han hecho que su belleza y peculiaridad se pierdan poco a poco.